Amigos de mi vlog, soy Ángela Aguilar y en este vlog van a ver el detrás de cámaras de unas fotos que me hizo un fotógrafo que se llama Carlos Latapi. Pero les cuento este fotógrafo, si no es un fotógrafo así normal, así de que, así casual, ¡no! Es un fotógrafo que le ha tomado fotos a mi mamá desde que mi mamá tenía como 18 años cuando era modelo, porque si no saben, mi mamá era modelo. ¡Wow! Así que, por eso salí así, de hermosa, claro. Gracias, mamá. Oigan, en otras noticias, en Twitter, estaba así viendo las menciones en Twitter, porque pues, no son muchas, pero son cálidas, son cálidas. Así que estaba leyendo los textos y alguien puso, cada vez que hay una maruchan, pienso en Ángela Aguilar. Y pusieron una maruchan y le pusieron mi carita, así, por tal maruchan, y fue la cosa más hermosa de mi vida. Creo que jamás se le había estado tan feliz, o sea, ni siquiera cuando me nominan a premios o cuando sale mi disco, yo creo que ese fue el mejor momento de mi vida. Y lo puse en mi foto de perfil. Pero, ahora tengo una tragedia, que es que ya no hay maruchans en la casa. Estoy muy triste, pero luego vamos a comprar maruchans. Bueno, no, yo no voy a comprar maruchans, que nos traigan maruchans a la casa, eso muy bien. Porque estamos en distanciamiento social, exactamente, madre, muy bien. Nada más quería ver si tú sabías decirlo. A ver, espero que disfruten este vlog, ya sé que les he echado mucho choro y he estado hablando mucho. Oigan, y les puedo contar que estoy arriba de una mesa que está al lado de todavía en la cocina. No sé si es muy seguro eso, pero pues, estamos en cuarentena. Yo no sé qué hacer con mi vida, así que, por favor, comenten, antes de que empiece este vlog, comenten qué están haciendo para no aburrirse, qué están haciendo para no aburrirse. Y esto se va a controlar. Y también, hablando de redes sociales, en Instagram se ha vuelto como, no sé, una tendencia que todo el mundo se está photoshopeando en mis fotos o me están photoshopeando en sus fotos. Así que ya no sé qué es real y qué no es real. Y yo digo, ¿cuándo me puse eso? ¿O cuándo estuve en esa fiesta? ¿O quién es ese señor? ¿O quién es esa niña? Pero me encanta porque siento que tengo más amigos de los que tengo. Y este está súper padre. Insert fotos aquí. Aquí tienen, aquí tienen, aquí tienen. Y también una tendencia que no fue tendencia, fueron como 20 personas, pero de todas maneras me sorprendí muchísimo. Ok, decidí hacer unas galletas. Unas galletas que me quedaron, no porque yo las hice, pero honestamente quedaron tan buenas. Y pues, les puse la receta en Instagram. Y me hizo una gente maldita. Es que está súper, súper padre eso. Así que muchas gracias para todas las personas que lo hicieron. Los leo en mi historia. Acá abajo también vamos a poner la receta de las galletas para que me tagguen. Lo último que les tenía que decir es que uso lentes. Estos son lentes de ver. Aquí ya los veo borrosos. Aquí ya no, todo está en HD. Como Twitter está en HD. De todo. Porque yo siempre le decía a mi mamá, mamá, como que no veo, pero sí veo. O sea, veo bien, pero ya de lejitos ya no leo nada, ¿no? Y luego me quedé pensando y dije, quizás sea por esto que no me pongo nerviosa cuando no subo el escenario, porque no puedo ver a la gente. ¿Quién sabe? Pero ya tengo lentes y sí me gustaron, ¿eh? O sea, me gustó. Me gustó como se me vieron. Y más que nada, yo soy, ya saben que me encanta la moda, me encantan formas diferentes de vestir y todo eso. Y ya tengo un accesorio más que puedo usar y que necesito. Así que estoy muy emocionada de ver como qué tipo de lentes me puedo mandar a hacer, que se vean bonitos, que se vean diferentes, porque no quiero ser como todo el mundo, así que sí. Y para terminar esta introducción de como 10 minutos, también les quiero decir que en este distanciamiento social, más bien, en esta cuarentena, yo creo que he aprendido muchísimas cosas sobre mí que no sabía. O sea, y he aprendido muchas cosas en general. O sea, he cocinado todos los días algo diferente. A mí no me gusta la cebolla, pero ayer hice una sopa de cebolla que te mueres. Luego hice tamales, no, no es cierto, hice tortillas, hice sopes. Y pues ya sabía hacer esas cosas, pero es muy bueno poder hacerlo otra vez y practicar y más que nada aprender. Yo creo que este momento justo mi amigo y yo estamos hablando de esto, Kim, te quiero. Estábamos hablando de esto, de que especialmente si eres de una familia mexicana, pues hay muchísimas traiciones y muchísimas recetas que puedes aprender de tu mamá. O sea, ni siquiera te tienes que meter a, no sé, Google a ver qué cosas habían o no sé cuánto. Honestamente es como tan fácil como, mamá, ¿cómo se hace res con leche? Mamá, ¿cómo se hace? ¿Qué comimos hoy? ¿Cómo se hace asado de boda? O sea, cositas así que honestamente deberías de aprender porque es como cultura general para los mexicanos. Yo creo que poder cocinarte algo rico, especialmente en estos tiempos, es muy importante. Así que, ok, ya, ya, hablé demasiado. Disfruta las fotos, los quiero, les mando besos. Adiós. 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 ¿Estás filmando? ¡Claro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Buenas! Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie, te quedas sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Que se muda las trincas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón, agua es mi fe, te quedas sentado todo, agua es mi fe, me trajeron con mentiras esta sesión de fotos, he de admitir, ayer me desvelé viendo videos en Facebook, dice que cometí un error, no hagan esto, me llegó una notificación de Facebook, yo no uso Facebook mucho, tengo dos Facebooks, el personal y el de trabajo, no uso mi personal, no, el caso es que, me hubo una notificación de que una muchacha había subido una foto y le piqué para ver que había subido, pero de repente me empezó a hacer un video de los policías usando su poder en Estados Unidos, y luego otro, y otro, me quede así horas, literal horas, acostado, y yo me choque de estar en mi teléfono, prefiero estar en mi iPad o mi comput, horas en mi teléfono viendo estos videos de la gente y después de dueños de gasolinería, de cómo se roban las cosas, etc, etc, horas me quede, Así que me dieron llamada a las 10.45 Llegué a las 10.45 y yo estaba bañado Pero sin camisas, sin zapatos Y me regañaron horrible, horrible, horrible Son las 2 ¿Saben cuántas fotos me han tomado? Ni una Me trajeron con... ¿Probaron la luz? Sí, me usaron para probar la luz Para las fotos Me usaron para probar la luz para las fotos de Ángela Me dijeron, a ver, bájate poquito A ver si es más chaparrito No, no es cierto, son mentiras todas Toda mi vida es una mentira Y yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, ve, ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo amas Es de ayer Es error Es cosa de ayer Y color en colorado Este cuento se ha acabado Oigan Me siento como Pepe Aguilar hablando tanto Porque sí Pero nada más que Pepe Aguilar Sí hace cosas importantes Y yo no más digo tonterías Pero Qué bueno que me sigan Para escuchar mis tonterías Porque a veces hablan mucho Y nadie los escucha Yo siento que ustedes lo escuchan Así que me encanta Comenten una cámara O unas galletas Comenten una cámara O unas galletas Like en este video Suscríbanse a mi canal Síganme en Twitter En Instagram En Facebook Y ahora en Tik Tok Oigan Subo un video de Tik Tok Y no entiendo por qué Se volvió tan viral Quizás es porque mi hermano estaba Sin camisa O sea Todas me dicen Qué guapo está tu hermano Cuñada 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 Pero nadie viene aquí a mi casa A tocarme la puerta A decirme Vengo a robarme a tu hermano Me voy a casar con él Me lo voy a llevar lejos O sea Checo su cuarto Y ahí está Checo la sala Y ahí está No sé por qué Se les hace padre eso Honestamente Si no se me despide Pero bueno Ese es otro tema Los quiero mucho angelitos Quédense en casa Disfruten de su familia Ya sé que a veces Se pueden cansar Un poco de la familia Pero es muy importante Poder estar unidas En este tiempo Tan difícil Y si no tienen Por qué salir de su casa Por favor no lo hagan O sea Porque honestamente Nuestro querer salir Vale mucho menos Que las cosas Que pueden pasar Justo por eso Así que Eso es todo lo que quiero decir Ahorita Y también En estos tiempos Si tenemos un celular O una computadora O sea con quien están viendo Esta cosa aquí Y investiguen un poco De cómo pueden ayudar A su comunidad Porque yo creo que es algo Súper 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 importante Yo estoy haciendo Con mi granito de arena De la gente que me sigue Con mi familia Y con donde estoy A ver qué puedo ayudar En qué puedo ayudar Porque aunque Ustedes no lo crean Todo importa Y todo ayuda Los quiero Les mando besos Bye Chau Chau Gracias por ver el video.